Calle 7 Y de esta manera arranca la primera competencia en esta última semana del año aquí en Calle 7 Vamos a ver, tenemos al capitán bajo el agua que ya tiene su pañuelo, se dispone a ponerlo en la cesta, ya lo hace y el que tiene que alarlo rápidamente es Mr. Tic que se mantiene en esta posición, siempre va a estar alando la cesta con los pañuelos y tocando la campana para darle la oportunidad al siguiente competidor en esta ocasión la que se lanza al agua es la gata chorreana Sara que ya tiene su pañuelo, atraviesa la piscina y se dispone a poner el pañuelo en la cesta que también tiene que regresarla rápidamente el colonense un trabajo bastante difícil y continuo para el colonense en este momento que tiene que alar y llevar esa ganasta de un lado al otro durante toda la competencia Así es, bastante intenso el trabajo que tendrá que hacer Ricardo durante toda la competencia porque tiene que trasladar esa ganasta básicamente sin detenerse porque vamos viendo como ya está Andrés Gil por salir de la piscina y está llegando la cesta en este instante para el equipo amarillo así que Ricardo tendrá muy poco descanso vemos como Andrés ya coloca su pañuelo entonces Ricardo tendrá que concentrarse tratar de prever cualquier situación y estar muy concentrado porque definitivamente va a ser bastante complicado para él sobre todo porque sabemos que después de 4 o 5 minutos se vuelve muy extenuante este tipo de competencias estamos observando como ahora la reina china está tratando de soltar su pañuelo se le complica un poco vemos que ahora se sumerge para seguir buceando en la piscina tratar de salir y entonces colocar este pañuelo en la cesta recordemos que esta primera competencia es por 100 puntos el equipo amarillo es el que inicia las hostilidades por así decirlo en el día de hoy y bueno ya después tendremos que ver que hará el equipo robo que está analizando la técnica esto es importante Giovanni decidió que el equipo amarillo le tocara primero también me supongo para ver como lo van a hacer y para definir una estrategia de equipo que les permita ganar la competencia en el tiempo que tengan estipulado para competir exactamente Ramiro la ventaja de ganar el sorteo es que puedes poner a tu oponente primero y estudiar cada una de sus técnicas y tratar de mejorarla en tu pasada 2 minutos con 10 segundos ya los amarillos llevan 4 campanas y con esta que está alando Ricardo en este momento sería la 5 y así lo hace entonces el colorente y le da la oportunidad a la chorre de Ana Sara que ya se dispone nuevamente a sacar su pañuelo lo saca sin ningún tipo de problema vimos que la arena china tuvo problemas con el pañuelo que se le hacía el difícil y le tomó trabajo sacarlo pero aquí vemos que Sara logra hacerlo sin ningún tipo de problemas y Ricardo a la nuevamente la sexta recordemos que esta es la primera competencia en la tarde de hoy competencia válida por 100 puntos y ustedes pueden opinar en nuestras redes utilizando el hashtag feliz 2015 S7PA para que manden todos sus saludos y felicitaciones por este nuevo año que se avecina aquí en Calle 7 un año lleno de competencia viene en enero la gran final de Calle 7 y luego la segunda temporada tan esperada quienes serán estos nuevos competidores que nos acompañarán bueno ya lo sabremos muy pronto 6 campanadas tiene el equipo amarillo 3 minutos segundos en esta primera competencia Andrés Gil con una técnica bastante efectiva sin ningún tipo de problemas y este es el hombre que va a tener los problemas en esta competencia Ricardo porque tiene que mantener esa fuerza de brazos y hombros constantes durante toda la competencia de a la séptima para los amarillos y me parece que ya Ricardo está acusando de cansancio en este instante se nota y se ve además de que tiene que tener un ritmo constante dentro de la competencia y definitivamente para él es muy complicado tener que hacerlo para cualquier competidor que estuviera en su posición porque ahí está gran parte de esta competencia pero Ricardo se mantiene tratando de llevar el full flujo de sus compañeros tratando de colocar la cesta justamente en el lugar cuando están por llegar cada uno de los competidores del equipo amarillo así que el hombre de Colón continúa haciendo lo propio tocando una campanada más ya son 8 que suman el equipo amarillo básicamente los 4 minutos de competencia que llevamos en esta primera del día de hoy donde además tendremos que ver qué pasará porque esta semana puros hombres pueden ser nominados Marco así que vamos a ver qué sucederá está esperando la campana entonces para colocarla el capitán y el único hombre entonces inmune dentro de la competencia es el señor Andrés Gil favor que regresa el equipo rojo quedó pendiente la semana pasada cuando los rojos perdieron la competencia el amarillo gana pero al equipo rojo le tocaba nominar a ese ganador y bueno eligieron que el colombiano entonces no tenga posibilidades en una nominación el día viernes ya veremos qué pasará continúa la competencia estamos viendo que ahora viene a toda velocidad la gata que se le da muy bien el agua sabemos que es una chica que le gusta mucho lo que es el cayuco y todo lo demás practica esta disciplina además tiene mucha movilidad en el agua ya coloca su ceta entonces continúa la competencia estamos por cumplir en este instante los 5 minutos sigue esto acá en calle 7 Panamá Ricardo con un movimiento constante tratando de hacer lo propio ya vemos como el colorente está transpirando fuertemente definitivamente un gran esfuerzo físico que realiza para tratar de seguir en competencia sería interesante saber también a quién va a poner el equipo rojo en esa posición que van a hacer ya más de 5 minutos para tratar de contrarrestar el trabajo de equipo que ha hecho el equipo amarillo exactamente una posición sumamente exigente la que tiene Ricardo el Colonense en esta primera competencia esa posición que lo tiene sudando hasta el momento por el esfuerzo de alar esa cesta de un lado hacia el otro de la piscina constantemente para que su equipo pueda seguir reuniendo campanadas 5 minutos con 40 segundos Andrés Gil le manda ese pañuelo a Ricardo que aquí lo vemos sudando pero que se mantiene este hombre que es un apoyo importante para el equipo amarillo manteniendo su trabajo firme y constante se da la campanada número 11 entonces para los amarillos vemos que Mónica Ali la reina china ya tiene su pañuelo y se dispone a atravesar la piscina cuando llegamos a la marca de 6 minutos los amarillos llevan 11 campanadas y ya la reina china se dispone a colocar su pañuelo en la cesta recordemos que hoy tenemos nominación cruzada el equipo que gana podrá nominar a uno de los hombres del equipo perdedor recordemos nominación cruzada masculina y el que está inmune hasta el momento gracias a un favor devuelto por el equipo rojo es el colombiano Andrés Gil un favor de inmunidad muy importante para Andrés en esta semana que son puros hombres los nominados así es Marco continúa la competencia estamos observando que el capitán del equipo amarillo ya ha pasado toda la piscina está esperando esa cesta vimos que al inicio Marco la cesta ya básicamente se encontraba en posición justamente cuando estaban llegando los competidores pero ahora se hace un poco más lento sabemos que Ricardo acusa del desgaste físico ya de estos 6 minutos casi 7 que tiene la competencia y definitivamente el ritmo va con poco pero Ricardo ha tenido un movimiento constante no se rinde el hombre de Colón cuando entramos en el último minuto de la competencia último minuto de competencia los últimos segundos en donde Ricardo tiene que dar el todo por el todo meterle a esa fuerza de brazos aquí lo vemos sudando y esforzándose por su equipo que lleva 13 campanadas y estamos en los últimos 45 segundos la que tiene la oportunidad es Sara la gata chorrerana que ya tiene su pañuelo logró desamarrarlo estaba un poquito apretado ese pañuelo la cesta llega al mismo tiempo que la chorrerana buen momento entonces para el equipo amarillo Ricardo tratando de mantener ese esfuerzo vimos como le bajó las revoluciones un poco pero en estos últimos segundos hay que meterle el todo por el todo las últimas energías porque son los segundos decisivos que marcan la diferencia entre la victoria y la derrota quedan aproximadamente 15 segundos el que se tira a la piscina es el colombiano Andrés Gil le quedan aproximadamente 10 segundos tiene problemas con el pañuelo recordemos que tiene que atravesar la piscina ya lo tiene quedan aproximadamente 5 4 3 2 1 tiempo y exactamente en esta posición colocando el pañuelo en la cesta y el equipo de jueces marcando exactamente la posición de la cesta fue donde llegaron los amarillos en esta pasada 14 campanadas 8 minutos y vemos el esfuerzo que hizo este señor el colonel Ricardo que no paró en ningún momento y mantuvo un buen ritmo para los amarillos que dan como dije hace un momento 14 campanadas